Sobre esta situación que están atravesando aquí en la Colonia Guillén. Es terrible, terrible. Ha sido una cosa tan inesperada que no creímos que iba a ser la catástrofe de esta dimensión tan horrorosa. Donde se han perdido 77 viviendas hasta el momento. Y algo otra que están ya pendientes para desalojo. Como se está viendo aquí, se está desalojando una parte ya que como prevención. Se está hablando de que se han destruido ya 200 lotes. Estamos hablando de más de 170 viviendas que se han destruido. Sí, del mismo para acá aproximadamente hay 177 casas que están totalmente destruidas. Y algo otra que están a punto de destruirse. Esta colonia fue fundada en el año de 1979. Sí, en 1979 se fundó y se desarrolló porque le pusimos todos los servicios básicos. Aquí estábamos ya completos, pero no conocíamos en realidad la magnitud hasta donde llegaba la falla geológica. Porque cuando es una invasión, porque esto fue una invasión, no se tecnificó, ni se buscó medios, ni geólogos, ni nada. Sino que se asentó la gente y esos son los problemas. Porque no conocíamos la magnitud hasta donde estaba la falla geológica. Ahora, ¿a qué acuerdo han llegado con el Edil? Bueno, en la última reunión que tuvimos con el alcalde, él se comprometió a darles 3.000 lempiras a cada persona para que fuera a alquilar por estos tres meses. Y que en enero, si Dios lo permite, ya van a tener los locales para donde reubicar una nueva colonia en un lugar que sea menos riesgoso que aquí. ¿Cómo otra solución se está hablando de la construcción de muros de contención? ¿Desde la parte de abajo donde ha sido afectada? Pues mire, se tenía planificado con Yaica y la alcaldía que se iba a hacer un... Muros ahí y otras cosas que sacar esa agua, porque hay una agua subterránea aquí que es la que está molestando. Ya hicieron los estudios, iban a ser tres o cuatro pozos, pero se vino esto porque esto iba a ser hasta noviembre el trabajo. Pero ya ahora no sabemos qué se va a hacer o ellos nos van a decir que no. La necesidad actualmente es de evacuar a toda esta gente, ahora más que todo aquí en nuestra colonia. Pues hemos estado sacando unas que otras personas. Ayer, el día de ayer, sacamos unas como eso a las dos de la mañana, unos adultos mayores que estaban en el lado de abajo. Estábamos sacándolos ahí y ahora en la mañana terminamos de sacar a otras ancianas de ahí y las trasladamos a otros familiares. Y lo que en verdad necesitamos son las ayudas que actualmente se necesitan en cuestiones de alimentos para estas personas que están en los albergues, que están en la Agustín Alonso. ¿Estamos hablando de dos escuelas que están albergues? Dos escuelas, está el colegio, el Instituto San Pablo y está la Agustín Alonso. Son personas que ahí están en esos lados de ahí, en los albergues. Ahí no hay agua, no hay absolutamente nada, entonces necesitamos que los suplan ahí más que todo. Ya tenemos más de cuatro semanas de estar sacando gente y otra gente que se están evacuando del lado de arriba porque están con el temor de que se les vaya la casa también porque ya hay falla en el lado de arriba. Aquí todas estas viviendas están en riesgo. Ya todo esto está en riesgo, necesitamos ayuda como parte del gobierno, como tanto de otras organizaciones para poder suplir a estas personas de muchos años que han tenido lo que es estos hogares, que la han perdido todo. ¿De cuántos ancianos estamos hablando? Uy, estamos hablando con más de 75 ancianos. Más de 75 ancianos. Cuénteme también, Gustavo, usted que es voluntario de esta importante colonia, ya pese a que ya ha emitido una alerta roja, la alcaldía municipal todavía no se han ido. ¿Por qué? ¿Consideran que todavía falta algo que les prometan de verdad que haya palabra para que todos puedan desalojar la colonia? Sí, el sistema está de que ellos no pueden desalojar por el motivo que no tienen a dónde ir. Hay unos que pueden alquilar, hay otros que no tienen, ¿verdad? Y lo que pedimos es que les ayuden a por lo menos ubicarlos a algún lugar, alquiler o cosas así, por mientras, ¿verdad? Pero la verdad las cosas, lo que necesitan esta gente, pronto lo que más necesitan es un previo para poder hacer sus casitas, ¿verdad? No es que se les está pidiendo, sino que se les está ayudando para que haya facilidades.